El presidente de los populares, Pablo Casado, ha recorrido las zonas afectadas en Almería por la gota fría y ha conocido de primera mano la situación de los afectados. Casado ha recorrido tanto invernaderos como explotaciones ganaderas, en la que sus propietarios les han explicado cómo han perdido decenas de cabezas de ganado. Manolo nos ha enseñado los destrozos que ha provocado la gota fría a su explotación, en este caso ganadera, que desgraciadamente la ha arruinado. Más de 200 ovejas que han tenido que sacar muertas y los problemas que han visto ustedes con las que estaban a punto de parir. Es decir, toda una vida, 55 años, dejándose la espalda para sacar adelante una explotación. Y al final todo se lo ha llevado a esta riada. Una situación que el líder popular ha calificado de inevitable, porque las catástrofes no se pueden predecir, pero sí que ha querido pedir que cuanto antes se ejecuten las ayudas por parte del Ejecutivo Central. Pero lo que queremos reivindicar también es que las ayudas a nivel estatal, del Gobierno de la Nación, lleguen cuanto antes. Y pensamos además que el medio ambiente no se defiende solo en Nueva York. El medio ambiente se defiende viniendo a Almería, no a sobrevolarla, sino pisando el barro, pisando el estiércol, y viendo que aquí hay historias desgarradoras de personas que lo han perdido todo. Y hablar de medio ambiente es hablar de agricultura y de ganadería, que es lo que precisamente combate también el cambio climático. Y lo que hoy decía Manolo, que está machacado, y toda su familia, y lo que venimos a decir nosotros, que queremos estar cerca de los afectados, es que en eso tenemos que ir juntos, pero de forma eficaz. Pablo Casado ha explicado que la Junta de Andalucía ya ha desbloqueado ayudas por un importe de 31 millones de euros en la provincia de Almería, que también se han puesto en marcha las ayudas del Ayuntamiento y las de la Diputación Provincial. ¡Gracias!